Entonces, ¿quién será el ganador o no del día hasta este momento? Yo estaba haciéndole su mención con bombo y fratillo y bueno, Mónica nos cortó, así que ¿qué vamos a hacer? Gracias, Mónica, gracias. Felicidades. Vamos a ver qué decidió el público. Hasta el momento las nominadas, Tiffany y Mónica Lee han estado esperando esta decisión. Igual compitieron para acumular puntos, la que se salve. Pero ha llegado el momento de conocer quién abandona la etapa verde y la tercera temporada de Calle 7, Panamá. Ya el resultado está dado. Ustedes tuvieron la oportunidad de votar. Señores, la que abandona la competencia es porque usted así lo decidió, Tiffany. Tiffany sale de Calle 7, Panamá y bueno, tendrá que retirarse junto con el Mago. Termina su participación. El resto de las participaciones en el dual, señoras y señores, no hay tiempo para más. Tenemos que ir ya con el noticiero estelar, señor Marco, que realmente vemos cómo Tiffany sale de competencia en este momento. Exactamente, nos despedimos y nos vemos mañana en el resto de las etapas verdes. Entren al dual y los dejamos con noticias. ¡Chao!